Le cuento que Ricky Martin demandó a su sobrino por 20 millones de dólares. Así como lo escuchó, el cantante Ricky Martin presentó este miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico una demanda por extorsión, persecución, maliciosa, abuso del derecho, daños y prejuicios contra su sobrino, Denise Yadiel Sánchez Martín. La demanda de Martín es un nuevo desarrollo de una situación que salió a relucir a comienzos de julio cuando una jueza de San Juan emitió una orden de protección a favor de su sobrino luego de que esté denunciada por acoso, a lo que el intérprete ha refutado y rechazado. En una audiencia celebrada el 21 de julio, un juez decidió no extender la orden de protección temporal contra Martín, ya que su sobrino solicitó desatimar el caso. Tras la audiencia, la policía de Puerto Rico dijo que la orden de protección emitida contra Ricky Martin sería archivada, ya que no había nada penal pendiente. Esperemos que esta situación mejore y que pase a los mejores términos.